El fin de semana, miles de personas de diferentes ciudades del país marcharon allá en la capital, marcharon allá en la Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entre los que estuvieron presentes, ahí estuvo el expresidente Vicente Fox, estuvo también José Wolderberg, quien fue el primero que pues celebró ya unas, y aparece ahí, celebró unas elecciones en ese momento en el Instituto Federal Electoral. Esto derivó o deriva precisamente de la propuesta que está llevando a cabo el presidente López Obrador y el partido político Morena pues para hacer una reforma electoral. Lo que consideran quienes están inconformes es que esto va a perjudicar en mucho a la democracia del país, es decir, los que defienden la no reforma señalan que estaría regresando el control al gobierno para la celebración de las elecciones futuras. Así que es un tema bastante, bastante complejo, bastante complicado toda vez de que han fijado posiciones o posturas los diferentes partidos políticos ahora de oposición, entre ellos pues el PRI, el PRD, el PAN.